Música Música Rupercio Richards von Geisel Pero si usted quiere le pongo Rupercio Wolfgang Walter Max Paul Richards von Geisel Que es el verdadero nombre inscrito En el año 1949 se produjo la primera leche que se entregó a Nestlé Mi madre tenía una lechería en Pampaleire Esa lechería al recibir ella por herencia este campo se trajo al fondo del calabozo Una vez que me iba a casar Construí esta casa con puros maestros de campo Sin arquitectos, sin plano definido El plano lo hice con mi madre Y de ahí entonces empezamos a Ya empecé a recibir en arriendo este pedazo del campo de mi madre Y de aquí entonces seguía entregando a mi nombre Ya ahora a la Nestlé la leche Era bastante difícil porque era el corral Corral, el barro estaba hasta las rodillas o más arriba de barro Así que era bien sacrificado para los ordeñadores Y para uno también que muchas veces ayudaba Bueno, en primer lugar la leche se transportaba en carreta hasta el balseo Al lado del río Negro Se atravesaba el río Negro en un lanchón grande Y ahí llegaba al otro lado, llegaba el camión a retirar la leche Bueno, había dos ordeñadores Uno después el que salía con la carreta Llegaba hasta el río Había el balsero que tenía que ayudar a poner los tarros Y después al otro lado Una vez sacado los tarros Se ayudaba a poner al camión Tomando en cuenta que Empezamos con 40 vacas Pero años más atrás, antes ¿No es cierto? Y esas 40 vacas La descendencia es la que tengo hoy en día 600 vacas masa ¿Ya? Y ese... Así que todo... No hay sangre externa Y es pura sangre de las 40 vacas primarias Del año 1950 y... Y, 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 y... No, 50 48 Los malos precios Los malos precios Nosotros siempre estamos... Eh... Yo diría que... Eh... Si usted, usted compara Un litro de leche ¿No es cierto? Hoy en día Le están pagando 200, 220 pesos 210, 220 pesos Y usted compre un litro de agua Agua, agua pura ¿Cuánto le sale? Yo, yo me acuerdo que antes Mi hermano siempre decía Eh... El litro de leche Debería costar lo que vale Un litro de benzina Me decía antes Siempre eso La comparación que hacíamos Debería Nunca llegó a eso Y ahora Bueno, en realidad Es sorprendente Como, como ha avanzado Toda la zona En, eh... En la... Producción ¿No es cierto? Automatización De, de, de la producción Es increíble Lo que se ha avanzado En esto Ya, eh... Estamos al nivel Casi de europeo O de Estados Unidos Que yo creo que es bastante Eh... Avanzado estamos Bastante avanzado No somos un país Atrasado en ese sentido Desgraciadamente Dependemos nosotros En lo que nos van a pagar Las industrias Y las industrias Están todos de acuerdo Pagar más o menos igual Ah Que es, eh... Yo diría que Injusto Porque yo no he visto Nunca Una Una industria Que esté perdiendo plata O los balanzas Sea negativo En cambio Yo he visto Muchos fondos Con balanzas negativos Una asociación gremial Me parece que Se hace todo lo que puede hacer Yo soy socio A por eso Así que No puedo decir que No puedo hablar mal Se hace todo lo que puede hacer 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 Yo diría que No... Me gusta La lechería En primer lugar Me gusta Yo creo que es Un buen rubro De producción Para la agricultura Del sur Ya Habiendo otros Otras producciones De otras cosas Que también deben ser buenos Pero Yo estoy en esto He trabajado toda la vida en esto Entonces Lo que tengo que hacer es Mejorar cada vez más Mi producción Mi genética también Eso es caro En la genética María Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.